Honor, honor a aquellos también que se nos fueron, a esos maestros que dieron todo por el todo. Felicidades con todo corazón. Miren, hoy vamos a hablar sobre el Congreso Nacional. Se ha hablado mucho de que el Congreso ha estado militarizado, que incluso algunos legisladores han dicho que hasta en el baño había hasta policía y que ha impedido, que ha dejado sin sitio a los congresistas, a pesar de que ha habido marcha con la gente de Leonel Fernández y el Partido Revolucionario Moderno para que no modifiquen la Constitución. A pesar de todo eso, recuérdense que dentro de los poderes legislativos, dentro de los tres poderes legislativos, es uno de ellos, y que su presidente es Renato Párez Pérez, el Ejecutivo, su presidente es Danilo Medina, y las Supremas Cortes de Justicia, ahora que fueron reformados. Son los tres poderes que tiene el Estado. Ahora Renato Párez Pérez, como presidente de la Cámara de Senado y también la Cámara de Diputados, pueden asistir al gobierno, decirle, mira, hay una problemática, quieren entrar al Congreso y queremos que no militaricen esta parte. Pero, congresistas del PRM y de Leonel Fernández expresaron que eso es un abuso por parte del presidente. El presidente ha expresado que lo hizo para prevenir. Yo creo que no. El Congreso es donde se florece la democracia. Quiera entrar quien quiera entrar al Congreso, son ciudadanos y ciudadanas, que no van a hacer daño. Si quieren que se pongan la parte, ¿verdad?, de observadores, porque el Congreso va a ser abierto y participativo. El Congreso debe estar abierto para todas las personas que quieran escuchar la parte legislativa. Ese Congreso debe, el pueblo, saber qué se debate allí, qué tipo de ley, para que mañana no haya problema, como está pasando hoy en día. Si hay un sector del mismo partido, de la liberación dominicana, de la misma oposición, de que se oponen a una reelección, yo creo que ya es un problema, no es del PRM, tampoco. Es un problema del partido de la liberación dominicana y de dos grandes líderes, uno se llama Danilo Medina y uno se llama Leónel Fernández. Son dos grandes líderes que tienen el país, como dicen, agarrados con respeto a que si va o no va. Y esto ha creado una incertidumbre dentro de la misma sociedad que la pone en vilo. Otros se están preguntando si es un escenario para desviar la situación que se está presentando en el país o el escenario para desviar muchas situaciones, pero también la oposición está haciendo el mismo juego. Y yo pienso que, en términos general, el comité político debe llamar a los titanes y ponerlo entonces a dialogar en beneficio de la misma nación, porque ya la oposición se ha involucrado en este tipo de procedimientos de un no a la reelección. En ese sentido, yo pienso que el PLD, como muchos creen que se va a dividir, yo pienso que no, porque esta mañana observé que muchos muchachos que están aspirando a diputados, a regidores, se están escribiendo en forma alegre, contentos, para la fiesta de democracia que va a haber en el mes de octubre. Y eso es bueno, eso es válido, es válido para eso. Esperamos que esos congresistas de ambas partes pues lleguen a un acuerdo común. Si va o no va la reelección. Es un problema del partido de la liberación dominicana y de lo, como dijo el político de Mojía, yo quizá de una forma sabia o estratégica, que sean ellos los que decidan, que su propia conciencia lo determine si votan o no votan a favor. A favor de la reelección. Eso está bien. Y yo digo la otra frase. Deje que pase la reelección y el pueblo que justifique o lo acribille en unas elecciones electorales. Porque la democracia es así. Recuerden ese caso de Hipólito Mojía, cuando el PRD tenía todo el poder en sus manos. Ese guido mazara que provocó un apagón. Usted se acercó, vamos a la historia, usted se acercó a un apagón, hasta tiro que se largó en el Congreso. Usted no se acercó a la historia del PRD que iba a reformar la constitución en favor de Hipólito Mojía, que hasta tiro hubo y todo. Hipólito Mojía fue el candidato a la presidencial frente a Feio Zubervigo Nilla. Y que a Hipólito Mojía se le advirtió que la impopularidad no iba a avanzar. Ahí fue que Leonel Fernández vino y arrolló con Hipólito Mojía. Porque hay que recordar aquellos tiempos. Hoy lo que está pasando en el Congreso se recuerda aquellos tiempos de entre todos que el poder que tenía el PRD era avasallante también en aquellos tiempos. Y vean la historia. Ahora se repite con el Partido de la Liberación Dominicana. O sea que estamos viendo la misma jugada pero en distintos escenarios. El poder a veces emborracha a los gobiernos de turno. Pero hay un pueblo que observa callado silencioso y está meditando. Yo le exhorto a los miembros del Partido de la Liberación Dominicana y a su cúpula que piensen más en el partido que en las tendencias políticas al interno de esa organización política. Le hago esta exhortación porque el pueblo está observando tranquilamente calladamente viendo dos intereses que se diputan. Porque ¿qué se está diputando? Una presidencia de un partido político. ¿Qué se está diputando? Que si el gobernante actual Danilo Medina se permite se le permite que se repostule nuevamente para cuatro años más y que a su interior sus compañeros no quieren que se postule porque él prometió en la campaña anterior de que él no iba a participar en este proceso electoral y que lo hizo bajo un juramento según dice la gente de Leónel Fernández y que Leónel dice no marcha atrás o sea ya está bueno déjame gobernar a mí también por cuatro años más pero Danilo sabe muy bien que si le da los cuatro años a Leónel Danilo no va a ser presidente durante los ocho años eso lo sabe todo el mundo ahora que no se parezca el PRI de México que el PRI de México entre ellos incluso llegaron a matar hasta presidente aspirante del PRI en aquello tiempo y el PRI de México se volvió también una campaña verdad una batalla campal dentro de ellos mismos para cargos municipales congresuales y la presidencia será este nuevo PRI que tenemos también del PLD que así duraron 50 años la gente del PRI gobernando a México será este un nuevo esquema y adaptar este tipo de paradigma en la República Dominicana de pensar de que se están matando entre todos pero están unidos a la vez será este tipo un esquema nuevo si un esquema nuevo pues bendito sea de su amigo entonces vámonos rápidamente a lo que está pasando ya el ayuntamiento municipal ya se ha confirmado hablamos con Amado Ten y dice que Amado Ten ya es el candidato oficial por el partido revolucionario moderno a la sindicatura y también hablamos con Hormedo Cava dijo que sí que la diputación atención Franklin Romero Franklin lo único que falta eres tú por definirte tú eres senador porque no es verdad que esos tres candidatos no van a someter a un matadero porque ya eso está garantizado está garantizado a la Junta Central Electoral la Junta Municipal Electoral que el PRM garantizó la sindicatura que no va a la primaria en San Francisco Macorís la senaduría tampoco y un diputado hay fuente confiable ya de entero crédito y hemos hablado con Amado Ten donde ha expresado que es el candidato oficial por el PRM para la sindicatura hablamos con Hormedo Cava esta mañana dijo que sí que era el candidato oficial para la diputación entonces Franklin Romero es el candidato oficial para el senador o sea que ya nuestro amigo Alex Díaz que se olvide del PRM ahora cuál es la nueva alternativa que va a tener Alex Díaz la nueva estrategia ya que el PRM lo ha sacado prácticamente de esa boleta y cuál será el nuevo camino de Alex Díaz frente ya a un PRM que ha dicho bueno ya tenemos un candidato que no va a representar a nosotros el ayuntamiento municipal ya para lo que es la selección interna que es con el padrón del PRM a lo interno de esa organización política ya tienen ya todo listo amarrado lo que se va a discutir son los regidores y los diputados restantes que me sorprendió que José Luis Rodríguez no fuera elegido ahí no fuera reservado porque José Luis es un líder para Villarriba me sorprendió bastante de los regidores por esa organización política recuerden que hay regidores que están aspirando por el PRM a diputados van para la segunda tercera y cuarta y quinta diputación se va a debatir dentro del PRM pero ahora es provincial o sea que los candidatos diputados por ese partido de los cuatro restantes van a tener que buscar entonces amigos del PRM a lo interno para que sean los candidatos ya los regidores de esa organización política que son trece me encontré extraño que el PRM no reservara regidores como hizo el partido de la liberación dominicana que reservó dos regidores y una diputación para los aliados pero aquí en San Francisco Macorí no sabemos cuántos regidores tiene el PRM cita oficial de que ellos tanto la sindicatura y tanto también como el senado y un primer diputado pero en cuanto los regidores no sabemos nada entonces reiteramos que Alestía debe buscar entonces una alternativa con quién se irá Alestía entonces con qué partido o se va a retirar de la política o se va a dedicar a su programa o qué va a ser ya el camino que tiene Alestía en el ayuntamiento municipal porque según hay muchas fuentes ya que hemos recorrido Alestía no va a participar dentro de las boletas dentro de la boleta del PRM o sería diputado por el PRM o se inscribirá como diputado o está buscando la alianza de otros partidos amigos para llevarlo también a la sindicatura o se va para su casa vamos entonces ya vamos a Alestía esta mañana a ver si contestaba esa pregunta pero parece que está muy ocupado Alestía con respeto a esto sobre Alestía vamos a hablar un día de esto sobre luces y sombras de Alestía como alcalde de San Francisco de Macorís y vamos a hacer un trabajo organizado sobre la alcaldía de cuando empezó de las campañas políticas y de un pueblo que le entregó una confianza a Alestía para transformar a un San Francisco de Macorís vamos a hacer ese trabajo a ver de luces y sombras de Alestía si hay más luces o hay más sombras en cuanto al ayuntamiento municipal yo reitero que el gran error que cometió fue alejarse de la estructura del partido revolucionario moderno para mí eso fue un gran error político no aprende lo que es la política que debe ser un gran gerente por una gerencia acompañada de la política todo partido que lleva un candidato ese partido se merece todo el respeto se merece el respeto de la base que lo llevó a ser alcalde el partido revolucionario moderno hizo la base para llevar al alcalde con muchas alianzas para que Ale fuera alcalde Ale nunca debió despegarse de esa base del PRM debería discutir las situaciones con esa base del PRM porque eso fue la base que lo llevó de allá pero lamentablemente cada quien tiene su librito y hay que respetarle ese libro que cada quien tiene nos vamos a un consejo comercial en breve regresamos y no tiene análisis por ver gracias Gracias por ver el video.